bueno aquí está nuevamente otro vídeo acá desde el centro histórico de san salvador ahorita son las son las 10 de la noche bueno mejor dicho las 9 9 y algo creo casi o si no son las 9 casi llegando a las 9 vamos a mostrarles la hora para que logran apreciar y aquí andamos en el centro histórico de san salvador vean cómo se encuentra no las 8 49 son ya les voy a mostrar aquí el reloj vamos a evitar la hora 8 49 de la noche y aquí andamos recorriendo el centro histórico en el primero de primero de febrero del año 2024 así está acá vamos a hacer un recorrido para que lo den apreciar el centro histórico de san salvador a esta hora de la noche casi las 9 un día que no es como la temporada navideña donde vienen más personas vienen a visitar el centro hoy como pueden apreciar es poca la afluencia de personas y aquí se están llevando ahorita trabajos de mejoras vamos a llegar a la plaza un vídeo algo corto pero vamos a hacer lo posible por mostrárselos por buena parte hoy de la calidad de este vídeo está en dos casas este es la así es san salvador de noche bien centro histórico de san salvador de noche aquel el estacionamiento morazán y vean cómo van ahorita los trabajos de avanzado acá acá aún aquí todavía se están llevando trabajos de mejoras y vean aquí a pesar que estamos en febrero vísperas bueno con su este vídeo tal vez ya ha pasado ya les ya ha pasado a las las elecciones que son el próximo domingo 4 de febrero y así estaba el centro histórico de san salvador nuevamente hace poco se lo venimos a mostrar y aquí andamos nuevamente por la hora como ven hay poca afluencia de personas y siempre la música no debe faltar acá hace un par de años atrás era impensable venir a estas horas de la noche andar acá en el centro de san salvador pero vean ahora todos tranquilos hay bastante seguridad de parte de los elementos del can y de y de la policía nacional civil y bueno también justamente el día de ahora fue que se ha fue inaugurado el paso vehicular en el puente más grande que tiene el salvador en el redondel redondear la integración bueno si te gusta este vídeo pues regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no estás suscrito te invito a que lo hagas que nos apoye desde ya muchísimas gracias por su colaboración por su apoyo vean y así es el centro histórico de san salvador de noche a pesar que es un día de semana está hay bastante afluencia y hay tiendas todavía abiertas como la tienda de teléfonos digicel donde pueden apreciar y así el teatro nacional y así el teatro nacional vamos a continuar nuestro recorrido vean cuando termine el vídeo tal vez ya serán las nueve de la noche ahora vamos a dirigirnos hacia la plaza hacia la plaza gerardo barrios de allá a la plaza libertad también a mostrarse lo vean negocios todavía abiertos también de la afluencia nada que ver a la de diciembre en el mes de la temporada más alta o un día o un fin de semana o un sábado o domingo en la tarde y también ya para entrar a la biblioteca ya no se hacen las largas filas que antes se hacían hoy es acceso directo aquí seguimos no paramos vean y vean también aquí un costado del catedral a los señores bromeando con la yajaira van ahí miren así llegamos a la plaza a la plaza gerardo barrios también transmitiendo en vivo vean un gran panda y aquí una gran botarga de pandas muchos tomándole fotos y videos a la botarga vean ahí con la marimba ahora que nos va a tener copyright y aquí la vinares vean qué bonita se mira desde este ángulo vean este es el ambiente en el centro de San Salvador y vean la seguridad por parte de la PNC siempre se da aquí en el centro de San Salvador bueno este video no será muy largo será algo breve mostrándoles aquí cómo se encuentra el la actividad el centro histórico de San Salvador de noche o cómo es la vida nocturna aquí en el centro de San Salvador bueno nosotros como si pueden apreciar en el canal nosotros no solo nos quedamos con llevar el centro histórico las partes más turísticas no que también le mostramos otros lugares del centro de San Salvador que nadie más les muestra pero vean que bueno aquí me va a tocar quitarle la música por el derecho de autor vean la cantidad voy a ver si la próxima semana vengo a hacer un video a la vinares ya que como pueden apreciar ya no hay ya no hay para hacer filas hoy se puede acceder libremente también no me regañan vamos a bajar aquí la bicicleta parqueada un rato mientras me voy a ver vean que bonita vista de acá de quiero ver de acá miren esta es la entrada principal de la vinares pero voy a venir un día específico y mostrárselas por el momento vamos a continuar acá dudo que le pueda poner voz a esta parte si no se la voy a cortar y se la voy a poner aparte por la música que está alta miren ya apagaron ya también catedralas el poquito que venimos estaban encendidas las luces y vamos a hacer un recorrido a bordo de la bicicleta que logren apreciar vean muy bien hoy se ve poca iluminada la plaza hoy no está tan iluminada como como otro día vamos a finalizar este vídeo justamente en la calle rubén darío pero por el momento vean cómo está aquí la zona del kilómetro cero ahorita en agradarío no voy a encontrar mucho tráfico porque saben ahorita son las nueve de la noche y a esta hora ya casi todos están cerrados miren qué hermosa vista de la vinares esta está ideal para la miniatura de este vídeo pronto también vamos a hacer un vídeo más de actualización de hay las disculpas si en ocasiones nos paramos bruscamente y así quedó la nueva biblioteca nacional del salvador vinaes un proyecto que el gobierno de china popular le hizo al gobierno del salvador para embellecer más también el centro histórico de san salvador vean sería genial que más edificios así como la nueva biblioteca hubieran en el centro de san salvador fuera más moderno y ahorita vamos a continuar aquí el recorrido vean a pesar que es bien noche se mira bastante afluencia de vehículos quiero finalizar este vídeo más adelante justamente en la por el edificio de telecomunicaciones queremos finalizar el recorrido y esperando que sea desagrado que si te gusta pues regálame ese me gusta si es posible compartir el vídeo en sus redes sociales compártelo porque entre más personas así las personas conocen nuestro contenido porque está bien noche vamos a ponerlo aquí un rato en sentido contrario esto es lo que no se debe hacer esto es lo que no se debe hacer esto es lo que no se debe hacer aquí está bien oscuro pero más adelante se mira bien bonito la la parte del de la iglesia del calvario miren estos son a esta hora ya está bien solo acá aquí solo el camión de la basura y algún que y la policía nacional que anda vigilando también para que vean cómo está de seguro el salvador andar a alta hora de la noche antes aquí era inimpensable venir acá a esta hora vean y ahora vean calles solas pero sin ningún temor aquí nuevamente en la plaza de las banderas vean nadie ni una persona bueno allá está una persona de un señor y un niño vean esta es la iglesia el calvario hace poco hicimos también un vídeo igual así de noche pero ahora bueno más que todo fue una tarde ahora ya de noche vean ya teníamos rato vean ver calles solas en el centro de san salvador y no tener ni un miedo no tener miedo vamos a meterlos acá a la calle vean solas las calles este es la calle de la amargura solo nosotros son contadas las personas que les venden hacer recorridos por esta zona aquí del centro de san salvador a esta hora de la noche y lo peor solo así como ando yo solo vean pero siempre andamos con cuidado y aquí nuevamente tomamos la cuarta calle poniente vean bueno hoy sí gracias por este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándote como se encuentra de noche el centro de san salvador como pueden apreciar partes solas allá solo están los los empleados de la alcaldía que andan cogiendo la basura bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias vamos nuevamente aquí en la a un costado del mercado hula hula bueno ya